No, el resolutivo fue sancionar al partido de la Revolución Democrática con una multa de 6 mil 476 pesos y al Partido Acción Nacional con una multa de 50 mil 189 pesos por no informar a la Comisión Estatal Electoral un requerimiento que se le hiciera sobre algunos actos de campaña realizados y no reportados.